bueno pasando a otros temas vamos rápido a lo del Tren Maya López Obrador regresó ya los dos los dos tramos el tramo que va de Campeche a Mérida recuerden que habían suspendido operaciones recién inaugurado y suspendieron operaciones y se quité el textito, perdón, perdón y luego, perdón, perdón con mis muletillas aquí, me hice bolas me hice bolas, me hice bolas finalmente hay hay de verdad muchas cosas que en este gobierno se han dicho y que en serio no se no se entiende a veces como un cierto sector de la sociedad se ciega a creer tan enfermizamente de eso o sea, acabamos de hablar del gasolinazo, López Obrador eso les vendió, esa era la bandera 10 pesos la gasolina cuando yo sea presidente vean 30 pesos no tiene vergüenza y la gente lo paga los que más lo aman van a ser los que van a ir a cargar su tanque primero bueno, igual pasó con el Tren Maya nada más dos cosas para recordar porque hay que estar insistiendo en estos temas López Obrador cuando en una de tantas que tuvo que justificar el Tren Maya López Obrador lo dijo en uno de sus recorridos es un tren que está bueno dirigido hacia dos metas uno incentivar el turismo en esta región eso dijo López Obrador que aquellos que vienen a conocer nuestras bellezas culturales y y del entorno tengan este atractivo de un tren que pueda llevarlos ok ok y la otra decía López Obrador que es un tren que iba a servir para la movilidad de los ciudadanos locales lo dijo muchísimas veces más cuando se le criticó sobre las protestas oiga presidente es que hay protestas los los locales están resistiendo los locales se resisten a que les compren las tierras casi a punta de pistola a precios tan baratos los locales se resisten a que pasen sus sus tierras agrícolas a hacer ahora rutas de derecho federal para que pase el tren y todas estas cosas López Obrador las justificaba diciendo que finalmente iba a ser un transporte que también serviría para los locales de forma que tuvieran además lo explicó recuerdo muy bien ese momento dijo que los locales se podían subir de una estación a otra para ir de una comunidad a otra bajarse y subir y que los tramos para ellos no iban a costar más de 50 a 60 pesos eso dijo López Obrador recuerdo mucho que cuando dijo eso abrieron la toma y volteó a ver al general al general encargado del tren maya y recuerdo que el general puso una cara como diciendo ya nos puso en la madre el presidente nunca se me olvidó ese rostro porque eso te muestra exactamente que López Obrador no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que estaba comprometiendo a sus generales a echar a andar un tren con costos tan pero tan abaratados que pondría en riesgo la operatividad del tren aquí lo dijimos y lo han dicho muchos expertos bueno finalmente el tren ya comenzó a operar comenzaron con recorridos inaugurales en precios muy baratos muy muy baratos casi regalados pero la sorpresa suspendieron esperaron a la inauguración del segundo tramo y finalmente ya está en operación el tren maya cuál es el problema los costos que ahora resulta que hay costos para los locales costos para el turismo nacional y costos para el turismo extranjero en Quintana Roo se ve mucho esto que si tienes la credencial de elector de Quintana Roo a ti te cuestan las cosas en un diferente precio eso me consta de hecho hasta con el grupo Xcaredi en Quintana Roo se da mucho y me gusta me gusta que hagan así con los con los locales ahí estamos de acuerdo no pasa en Oaxaca aquí en Oaxaca nosotros pagamos el precio que pagan los turistas que está de la chingada pero bueno en Quintana Roo si hacen esto el Tren Maya tiene esta opción quienes tengan credencial de elector de Campeche Mérida Quintana Roo Chiapas Tabasco tendrán la opción de una tarifa diferente quienes sean turismo turismo nacional tendrán otra tarifa quienes sean extranjeros tendrán otra tarifa el problema es que la tarifa de los locales es alta y la del turismo nacional de una vez se los digo prefiero agarrar un avión o sea yo me metí de inmediato a revisar Viva Aerobus para revisar un vuelo para ir a Palenque y y la verdad me sorprendió yo ahorro más volando en alguna aerolínea en los mismos tramos del Tren Maya y comprándolo con anticipación me sale en la tercera parte de lo que cuesta el Tren Maya para mí como turista nacional entonces ¿dónde está el beneficio? o sea ya se dieron cuenta que era era una locura ofrecer un tren a precios baratos los militares hacen lo lo contrario a lo que dice el presidente o sea no le hacen caso a su jefe de las Fuerzas Armadas a su mando máximo porque López Obrador dice una cosa en la mañana era frente a los militares y los militares echan a andar el tren en un precio que seguramente ellos han analizado con expertos que es el precio óptimo para mantener la administración del tren o sea eso me queda claro el tren no iba a ser barato se lo dijimos todos los trenes no son baratos y menos de este tipo por eso era una estupidez que López Obrador ofreciera el tren económico así que la realidad ya salió a la luz el tren Maya tiene tres tarifas se se las leo muy rápido bueno mejor no se las leo que nos las muestre el propio general encargado del tren Maya déjenme preparar el video hay un general que que pudo revelar no sé si se le fueron las patotas pero pudo revelar las tarifas reales del tren Maya vamos a escucharlo que de algo sirvan espérenme déjenme quitar la pinocha siempre pongan pinocha bueno ahí está el general vamos a escucharlo de propia voz una persona local que quiera trasladarse desde Palenque hasta Cancún va a pagar mil ciento noventa y nueve pesos es un precio bastante cómodo para recorrer ochocientos sesenta kilómetros que hoy por hoy no se puede realizar porque no hay ninguna ruta directa que venga desde Palenque hasta allá en el caso de los turistas nacionales el turista nacional tiene un costo de dos mil ciento veintitrés pesos es decir una persona que no tenga una credencial de elector de los estados de Chiafas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo pues va a tener que pagar esa tarifa de dos mil ciento veintitrés y un turista internacional paga dos mil ochocientos veintitrés dos mil ochocientos cincuenta pesos ¿hay por tramos? ya va a haber también hay tarifa por tramos estamos ya ofreciendo esa posibilidad para que una persona que quiera desplazarse localmente a cualquiera de las veintidós estaciones que tendremos activas recordemos que desde Palenque hasta Cancún son veintidós estaciones pues puede hacerlo una persona local que quiera trasladarse desde Palenque hasta Cancún va a pagar mil ciento noventa y nueve pesos es un precio bastante cómodo para recorrer ochocientos sesenta kilómetros que hoy por hoy no se puede realizar porque no hay ninguna ruta directa que venga desde Palenque hasta allá en el caso de los turistas nacionales el turista nacional tiene un costo de dos mil ciento veintitrés pesos es decir una persona que no tenga una credencial de elector una persona local que quiera trasladarse desde Palenque hasta Cancún va a pagar mil cientos bueno ahí está la realidad del Tren Maya no es barato si usted quiere viajar dos mil cien pesos por lo menos dos mil doscientos si usted quiere viajar la realidad es que no es barato no es barato y bueno pues este los locales quieren trasladarse entre tramos y tramos estamos ofreciendo esa opción el único problema es que si usted entra ahorita al Tren Maya no está la opción a la página de la venta de boletos y le voy a decir por qué no está la opción porque ni siquiera son las terminales terminadas luego de hecho el Tren Maya inició operaciones el primero de enero se supone así lo anunciaron se acuerdan que lo suspendieron y que cuatro días pero que arrancaría el primero de enero bueno el primero de enero dijeron que ya estaba el tren listo el único problema es que no estaba abierta la página donde se compran los boletos yo creo que todavía se les hizo tarde para terminar de poner el balastro y mejor no pusieron los boletos en operación pero si si usted quiere ahorita comprar boletos por tramos en este en este viaje de Cancún a Palenque olvídelo no hay estaciones no se va a parar el tren no hay muchas o sea no están terminadas todas las que medio están pues están casi en obra negra y como ya vimos en la protesta del video pasado en algunas ni siquiera el camino lo han terminado para llegar a la estación y los logareños están reclamando eso ni siquiera tienen acceso a la estación porque no han terminado entonces pues es imposible que usted compre un tramo del tren Maya para ir de un tramo a otro por el momento va a existir si va a existir y muchos muchos de hecho tuve una plática con un chair y me decía si si está barato 1200 pesos divídelo en 22 estaciones y el tramo es muy barato le dije si si no no me chingues pero el presidente hablaba de los tramos de Campeche a Cancún donde nada más van a ser cuando mucho cuatro estaciones y ahí no van a costar 50 60 pesos de Palenque a Cancún son 22 estaciones ahí si ahí si va a ser más barato tramo por tramo y aún así multiplicando el costo de tramo por tramo a como están poniendo el precio resulta más caro fíjense bien esta parte más está bien interesante el costo total de un lugareño es de 1200 para transportarse de Cancún a Palenque el total porque le cobran el manejo una serie de cosas de hecho sale más barato si lo compras en línea que en taquilla los lugareños no van a comprar en línea empezando desde ahí los lugareños van a llegar y van a querer un ticket físico ahí ya te salió más caro empezando desde ahí pero a como están vendiendo los tramos termina siendo en la sumatoria más caro que si compras el boleto completo así que tampoco es un un costo barato para los lugareños la realidad es que nuevamente mintieron tienen un tren con un costo excesivo y y sin operación de estaciones lo van a tener si ofrecen que para el para febrero pues yo espero que por lo menos para diciembre cuando ya vaya a entrar el nuevo presidente la nueva presidenta esté por lo menos en operación esto ya más en forma por el momento la verdad es que siguen siguen mostrando una obra inconclusa hueca y no es barata terminaron siendo tan costosos como los trenes en otros lugares del mundo y eso López Obrador dijo que no iba a ocurrir pero bueno también dijo que no iba a haber gasolinazos soy su amigo Miguel Quintana el troll suscríbase al canal dele click a la campanita comparte el video dele comente dele like o dislike y gracias gracias por sus aportaciones y este este año vamos a darle con todo gracias nos vemos en un siguiente podcast adiós chau